Un feliz día a todos los empleados municipales, porque también ellos estuvieron trabajando, hay gente y empleados municipales hoy trabajando y por eso quiero felicitar. Y segundo, esto que estamos convencidos de que vender lo nuestro es importante en el desarrollo de lo que tiene que ver la actividad turística, por eso que los emprendedores venimos hablando, porque estas muestras tienen un doble sentido, primero ver cómo se la organizamos, ver dónde nos va a faltar iluminación, viendo cómo podemos repartir la gente para que no se amontone, pero que además sirva en términos económicos para sostener a las familias de nuestra localidad. La temporada está prácticamente encima y tenemos que ir preparándonos, así que yo felicitaba a todos porque la gente demuestra unas gran ganas de salir de esta situación, un gran ímpetu, un gran esfuerzo, hacen todo para poner lo mejor de ellos a la venta y como exposición. Así que la verdad que feliz por eso. Con toda la precaución, recorriendo e interiorizándose, también lo vimos hablando y probando un poco de los productos. La verdad, sorprende muchas cosas innovadoras, nuevas, buenas, y la verdad que es una feria que va a dar mucho que hablar en el futuro, porque nosotros tenemos como proyecto con desarrollo social y con otras áreas del municipio de que esta sea una muestra que tiene que ver con el turismo, que esté los jueves, viernes, sábado y domingo en nuestra localidad. ¿Qué es lo que pide el emprendedor? Nosotros le ofrecimos esta alternativa y todos están totalmente de acuerdo, entonces ya se van preparando para eso. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo el emprendedor local va a estar acá pudiendo mostrar lo que hacen, lo que producen, de manera tal de que sea un ingreso y que la temporada la aprovechemos, que la plata quede en nuestra localidad. ¿Hay algo que les haya sorprendido, que les haya dicho, mira esta producción acá? No, muchísimas, hay cosas de artesanía y cosas de comidas, la verdad, innovadoras y muy buenas, muy buenas, muy buenos trabajos ahí. Cuando ve esto, cuando habla con los emprendedores, ¿dice vale la pena? Sí, vale la pena, yo creo que hay que seguir apoyando y desde diferentes áreas del municipio siempre digo lo mismo, tenemos que ir viendo cómo le dotamos de insumos, cómo se capacita, porque esto es toda una industria, y esta industria hay que tomarla en serio porque es así. ¿Se toman los cuidados pertinentes, no? Sí, por supuesto, tenemos que hacerlo, creo que eso es subjetivo de cada uno, tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos, los riesgos que tenemos, y también en ese marco transitar la vida de la mejor manera posible. ¿Van a continuar potenciando este tipo de espacios? Sí, seguro, 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 yo creo que el año que viene vamos a estar con 300 emprendedores, locales, propios de nuestra localidad, de Ituzangó, que van a vender lo que se produce acá, y eso es saludable para una ciudad, saludable para las familias que trabajan en esto, y el turista viene también y va a encontrar con productos elaborados por acá, por los Ituzangueños. Habla de la próxima temporada de verano, habla del veraneo acá en Ituzangó, habla de la llegada del turismo, ¿todo está preparado para la próxima temporada? Nosotros somos optimistas desde el primer día de que hoy vamos a tener temporada, hay que entender, la Argentina es el país que tuvo una pandemia más larga de todos los países del mundo, y hoy la misma nación está empezando a liberar porque es imposible sostener el encierro de tanto tiempo, y porque es necesario reactivar la economía. Al no poder haber turismo a los países vecinos, va a haber mucho turismo interno, y en ese marco, lugares como el nuestro, tenemos que estar preparados para lo que va a venir. En Burla, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias por estar, y reitero el saludo a todos los empleados municipales.